Yo tengo un amigo que estará en el cielo, buscando a élito que sepan cantar, para hacer poros de campanillero, que canten y bailen por la Navidad. Al niño de Dios le abra eche un tambor, con aros de estrella que tengan buen sol, y alguna sabana de un santo patón, y un viejo sombrero con huevo de maia, abra eche un pandero, y con florecilla una campanilla para un sol a él. Con trozos de luna hará unos palillos y un santo arpadero, y un santo arpadero con marro de cielo le hará un cantarillo. Yo tengo un amigo que estará en el cielo, con una guitarra con cuerdas de sol, y un coro de aire de campanillero, cantándole al niño canciones de amor. Yo tengo un amigo que estará en el cielo, buscando a élito que sepan cantar, para hacer un coro de campanillero, que canten y bailen por la Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!